Después de pasar momentos muy duros en su vida, viene recuperado a contarnos su verdad el señor Matías Salé. ¡Sí señor! ¡Nos lo vimos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Me pusieron la de Rocky encima. ¿El qué? Muy bien la banda, la de Rocky, porque con esta canción me recuperé yo con la de Rocky, por eso pusieron la canción de Rocky, claro. ¿Cómo sabían? Ahora contame. Bueno, muchas gracias. ¡Vamos, Chinda! Esa la... Ay, Dios. Pará, porque no te entendí. Esa canción la tocó la banda a propósito. A propósito. Es la con que te la recuperaste. Sí, desde mi primera y segunda internación. Yo tengo un amigo mío que se llama Sebastián Corrado. Sí. Gracias. Que es... Qué linda que estás. Estoy feliz de estar acá. No lo puedo creer, estoy muy nervioso. No, sí, ya te vi que estás nervioso, pero a esta altura. Bueno. Y conmigo, ¿sabés que no hay problema de ataque, de nada? No hablemos de ataque porque en cualquier momento me agarro otro ataque y no hablemos de ataque. Vos sabés que quería entrar tirando agua bendita, pero iban a decir que estaba muy loco y no daba la situación. Bueno, lo de Rocky y yo en la primera internación, él es fanático y se fue hasta Filadelfia, fue a ver la estatua. Donde estuvo Rocky. Donde estuvo Rocky, donde se firmó Rocky, en la escalera. Entonces todas las semanas, durante todos los días, él me ponía una frase diferente de la película de Rocky. Fragmentos de Rocky, lo tengo acá, lo escuché en el camarín recién antes de salir. Y la canción que le dedica a Adrián, que es su mujer, a Rocky antes de pelear contra Drago, que le dice ganá. Una que dice win. Y me la mandó hoy a la tarde, mientras yo estaba en mi casa concentrando para poder... Pero un sol... Bueno, está muy bien, está muy bien, me parece. Me ayudó muchísimo porque en el verano, cuando yo tuve la primera caída de esta gran piedra que me puso la vida y que hoy estoy feliz de que me haya pasado, porque aprendí y generé recursos nuevos para ser una persona resiliente. Es un... A ver, en el verano yo no podía salir de mi casa porque me daba vergüenza, porque me sentía cuasimodo, porque no podía coordinar, porque no tenía movimientos. De hecho, hace un montón que tu producción, Fede Lebrino y Gilda, me están invitando. Todas las semanas yo decía, ¿llamó Matías, puede venir? No, todavía no, esperé una semana. ¿Llamó Matías, puede venir? No, dijo que una semana... Perdón. No, ¿cómo perdón? ¿Estás loco? Pero porque ellos me escuchaban por los audios de WhatsApp y me escuchaban bien, pero yo no estaba bien. Claro. Yo no me sentía bien como para venir y me siguieron aguantando, así que para mí hoy es estar jugando la Champions League. Un debut en televisión. Estoy feliz de estar acá. Mi amor, yo también, yo también. Y me encanta que estés bien y la gente te quiere mucho, Matías. Y a vos, desde que dije que venía a tu programa, no sabés la cantidad... Sí, mi amor, yo también te amo. No sabés la cantidad de... Va, si sos menor, no, no sé, escuché un grito que te amo. Pero no importa, las amamos igual aunque sean menores. Hola, hermoso. Esas son mayorcitas ya, ¿eh? Bueno, eso podemos... Estoy disponible, así que... ¿Y cómo vas a ser disponible por un tiempo? Tranquilo. No, ahora estoy concentrado en mí. Sí. Pensando realmente... ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi amor! No me van a dejar hablar, me parece. No, si te... Déjenlo, déjenlo que nos tiene que contar. Cuando venga el brasilero se hacen pis encima. Si conmigo están así cuando esté Cristian Castro... ¡Basta, basta! No, ahora estoy... Realmente estoy focalizado con mi equipo que estamos trabajando, con Nicolás Di Raimondo, que es mi representante, y con Gabriel García, que es el productor de la obra que voy a hacer dentro de un mes. Estoy concentrado en lo que quiero modificar para no volver a caer en una internación como caí, en perder tiempo con personas que tal vez... Pero ¿cuál fue el diagnóstico tuyo? ¿El diagnóstico médico, digamos? No se llegó todavía a determinar, porque en un principio había sido una especie de bipolaridad, pero como yo nunca había tenido esos antecedentes, tanto Cristina Di Marco, mi psicóloga, como Verónica Dubuc, que son dos soles, mi equipo terapéutico que estamos trabajando y que me están apuntalando, me están acompañando y me están ayudando muchísimo en este romance con la vida que tengo de nuevo, no lograron todavía determinar qué es lo que yo tengo, porque nunca había pasado. Y el ataque que yo tuve del brote psicótico con delirio místico, que fue el primero que tuve, la primera vez, se tiende a dar en edades más tempranas. No, yo tengo casi 40, tengo 39, y no diagnosticaron todavía, sí están, estoy tomando litio, estoy siendo tratado, estoy... ¿Estás medicado? Sí, estoy... Es que tiene que ser, ¿no? Pero, y además, en esta segunda recaída que yo tuve, la psicóloga y la psiquiatra me recomendaron que yo teniendo la posibilidad de dar un mensaje social un poquito más comprometido, porque yo la primera vez que me pasó allá por noviembre del año pasado, cuando salí, subestimé mi problema de salud mental. Lo subestimé porque... Y sí, porque nunca te había pasado y decías, yo no estoy loco, nunca me pasó, lógico, claro. Y lo negué, y cuando me recuperé y me empecé a sentir bien, ahí fue cuando dejé de tomar las pastillas, cuando otra vez volví a hacer cosas que no me hacían bien, entonces ahora estoy en un plan... ¿Que no te hacían bien qué era? ¿Droga? No, 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 no. Porque mucha gente dijo, no, él toma cosas, toma vitamina, toma, no sé, cocaína, cualquier cosa. No, no, y lo niego rotundamente y te agradezco el espacio que me das para poder decirlo. No, 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 porque yo lo leí, tengo acá miles de cosas que han dicho, pero yo sé muy bien que, más que nadie, que muchas cosas que te dicen no son ciertas, por eso te las pregunto. Y es un buen lugar para poder decirlo y para poder dejar tranquila a mi familia y a mi gente y a mi equipo, que no fue por eso, fue simplemente porque me distraje, subestimé, no tomé las pastillas, y además me dijo la psiquiatra que a mí lo que me pasó fue una especie de tsunami y que la olita que me vino después, que fue la segunda recaída, me tenía que pasar. O sea, no es que... Normalmente se tienen... Normalmente se tienen, y lo dijo Carlos Tejada, que es el director de la clínica Abril, a la cual le mando un abrazo enorme a todo el equipo médico de Línea Cafaro. Parece que es fantástico, ¿no? La clínica, sí, todos mis colegas, los locos que me acompañaron y que tenemos un grupo de WhatsApp que se llaman Los Locos Adams. ¿Pero y cómo, dónde se encuentran todos los internados? Yo todavía no me junté. ¿Jardín o no? ¿Hay un jardín general? ¿Hay un patio? Ah, en el... En Abril. Ah, hay un patio hermoso. Ah, están todos ahí, toman sol y... Sí, bueno, estás ahí esperando, tenés talleres, tenés diferentes actividades, y es un patio, y después arriba hay un lugar donde hay una mesa de ping-pong, un lugar para hacer las recreaciones, y eso, el lugar está muy bien, y contienen mucho, más que nada, los profesionales y los enfermeros y las enfermeras, fundamentalmente, que son los que lidian con vos día a día. Sí, y es eso que te agarró. Me encanta que me digas Mati. ¿Te gusta? Sí. Ay, bueno, Mati, es una cosa, cuando te agarró la primera vez, ¿estabas recién casado o te estabas por casar? Ya me había... No, te habías casado. Ya me había casado. ¿Y qué te sentó mal? ¿El matrimonio, como a mí? Como a vos. Como a mí. Pero, sí, tal cual. Pero, ¿vos creés que fue una cosa así? No, el matrimonio me sentó muy bien y la pasé muy bien, y fue muy lindo, mientras duró. Después se terminó por diferentes circunstancias de la vida, yo me quedo con los recuerdos lindos. ¿En la ocasión tu mujer tuvo todo el tiempo al lado tuyo? Sí, sí, María me acompañó muchísimo. Siempre, yo me acuerdo de haber leído eso. Y en la segunda, no, ya ahí había... Ya nos habíamos separado, y ahí fue un pilar fundamental, mi vieja que está por ahí, Elena, que ya ha venido al living varias veces, cuando veníamos con Graciela, ¿te acordás? Sí, claro, por supuesto. Te mandamos un beso a Graciela, que hace mucho tiempo. Y Graciela te llamó a ver cómo estabas. En la primera que tuve, sí, sí, sé que está muy bien, y siempre pregunto por ella, y me pone feliz que está muy bien, creo que se mudó. El otro día hablamos bastante con mis amigos de ella, y bueno, te decía que mi vieja me acompañó y me ayudó muchísimo junto a Juan José, a su pareja. Me ayudaron desde que salí, me instalé un mes, porque yo no podía ni tomar las pastillas. Es tu mamá. Claro, pero en la primera internación yo no la pude, porque nosotros teníamos algunas diferencias, entonces no pudimos estar tan unidos como en esta segunda, que me ayudaron muchísimo, y los mosqueteros que también están por ahí. ¿Y estaban separados? O sea, ¿se sentía, no tenían buena relación tu mujer y tu mamá? Hubo un distanciamiento, pero ya pasó. No, pero eso pasa muchas veces, las madres somos siempre celosas, ¿viste? Sí, lo que pasa es que... No, ese chico no me gusta para vos, esa chica tampoco... Es bastante normal. De todo se aprende, y yo realmente de todo lo que me pasó hoy me siento una persona diferente, una persona que tiene otras ambiciones, una persona que tiene muchísimas ganas de hacer ficción, que agradezco a Telefe profundamente. Ahí está mi vieja, mirá. Ah, sí, sí, ahí está, lindísima, ay, es linda, sigue linda, linda, linda. Telefe, que este año me dejó trabajar en esta pantalla, siendo primero, hice el hombre de tu vida hace dos años. Sí, y después la peluquería. La peluquería de Don Mateo, que de un día para el otro yo caí internado, y me llamaron las autoridades de Telefe, así que me encantaría... Y me dijeron, Mati, ¿cuál era el motivo de un disgusto, de que te disparen la segunda vez? Pueden ser grandes cambios emocionales. Ah, todo depende de las emociones, como dice Facundo Manes. Sí, mirá, y yo aprendí a encariñarme con el problema de salud mental que tenía, que tengo y que estoy tratando. Y me parece que es un buen momento, este living, que lo están mirando millones de personas y un montón de profesionales y gente que realmente necesita tomar conciencia que los problemas de salud mental, hoy en día las personas que tienen eso, las estigmatizan. Sí, porque nadie conoce y todo el mundo tiene miedo y creen que es lo que no es. Cuando vos tenés un problema del cuello para abajo, es como que está todo bien. Si vos te ven con una pierna quebrada, está todo bien. Ahora, si vos tenés esquizofrenia, tenés fobia, tenés bipolaridad o tenés un trastorno mental, te rechaza parte de la sociedad. Por miedo, por miedo. Sí, por miedo o porque te ven raro. Yo por suerte me siento muy contenido y tuve un equipo que me contuvieron, y mi familia y mis amigos del country, y mis mejores amigos me contuvieron para que no me caiga, Luciano, Pelo, Pomelo, El Turu, Nacho, Facu, todos. Todos, todos. Y hoy en día, de hecho, esto lo pueden buscar en internet, hay una ONG que se llama Suma, que mi psiquiatra me manda los links para que yo lo vea, lo estudie y pueda aprender, a que lo que tuve no tiene nada de malo. Vos te podés reincorporar en la sociedad de vuelta, podés volver a trabajar. Ahora, perdóname que te interrumpí, hay tantas cosas que quiero saber. ¿Y por qué vos creés o por qué te dijeron los médicos que tuviste algo así tan místico, con el primer brote sobre todo, no? Yo siempre creí, mucho. Siempre creí en Dios. Siempre fuiste creyente y muy católico, digamos. Pero como me puse hipomaníaco, es como que mi creencia... ¿Qué es hipomaníaco? Como que te dispara, como que te crees Dios. Yo me creía que era Dios. Increíble. Sí, yo en la primera... Yo cuento que trabajé dos días en septiembre y yo ya estaba con los delirios y yo bendecía a la gente. No me digas. Yo tiraba aerosol en la cabeza creyendo que era... Bueno, por lo menos estabas loco, pero bueno. No, sí, un loco lindo. Un loco lindo. No es que me piré del frasco y hacía cosas malas. Dice Cortázar que la locura no es para cualquiera, que la locura es linda. El 90% de la población humana tiene un grado de locura. No, yo estoy convencida de eso. Ay, gracias. Convencida de eso. Pero no tenés más que leer los diarios. Pero lo que pasa es que, lo quiero decir esto porque si no mañana me van a matar en todos lados, quiero decir que hay personas que todavía no lo tienen desarrollado, no se despertó ese gen. Y ese gen, que tu pregunta es la que me estás diciendo, se puede despertar por una emoción muy fuerte, por poco sueño, por descanso. Pero creo yo que si te doy el teléfono de mi psiquiatra te va a responder mucho mejor esta pregunta a que yo te la diga. Sí, sí, no, seguramente. Yo sé que me pasó y que no sé cómo se empezó y que de hecho... Pero te acordás de todo. Todo, todo, todo. Yo fui consciente todo el tiempo. Todo el tiempo. Llega un momento, nada más, que fue cuando pasaron las imágenes esas tan trágicas. Espantosas, decir, la silla de... La silla de... Sí, espantosa. Que ahí fue cuando perdí la conciencia. Pero hasta ese momento yo era consciente absolutamente de todo. Y en la segunda también fui consciente de todo. Pero no podías parar de creerte en Dios, por ejemplo, y bendecir a la gente. Salvador, yo... Mis amigos me cargan, me pide que los bendiga, que les toque la cabeza, pelo, lucido. Pero y seguís así siendo tan creyente, igual todo. No, dejé todo. ¿Dejaste todo? Dejé todo. Creo en mí... O sea, que te hizo mal la mística esa. No, pero creo ahora en mí, en mi fuerza de voluntad, creo en mi gente, en mis convicciones, creo en la terapia, en los profesionales. Me amigué con lo que es la medicación, porque al principio lo que pasa... La habías dejado. Claro, y al principio lo que pasa es que la medicación... Se puede. Uno no la toma porque te sentís entumecido, te sentís como que se te frena el cuerpo, un montón de cosas malas. Después, esa medicación, que es en el momento y en el proceso en el que estoy ahora, te encariñás y te enamorás de tu medicación, porque sabés que es tu bienestar y tu salvación. Entonces hoy estoy en ese momento. Qué suerte, por favor. Y eso, cuando te dejaste de creer Dios, lo de la espada de Samurai, ¿de dónde salió? ¿Por qué a tu hermano? Bueno, eso... ¿Es verdad que existió una rivalidad con... No, 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 no. También quiero aclararlo porque con mi hermano... Leí hoy en el informe, pero porque mucha gente por ahí le cree que había estado celoso de su hermano porque había tenido como una cosa con su novia. No, no, eso fue que se dijo también en noviembre. Pero quiero correr a mi hermano del escenario este. Hoy pasó por mi casa, me vino a desear suerte para el programa. Lo amo, es mi mitad, lo adoro. Lo único que el segundo brote lo tuve en su casa. Y él, te voy a decir, gracias a Dios, por más que quede raro, gracias a Dios, me supo contener como hermano, adulto que es. Supo en ese momento llamar a las personas necesarias para que vengan a ayudarme porque él no podía... En ese momento uno se siente tan magnánimo que las personas que tenés enfrente... Yo en ningún momento, por lo menos en mi caso, te da la necesidad de tener algún acto de violencia o gritar de más o nada. Simplemente uno tiene pensamientos. Pero mi hermano me ayudó porque me supo contener. Fueron casi 12 horas que estuvimos en su casa. Ay, ¿cómo hizo? ¿Te hablaba, te acariciaba, te abrazaba? Sí, con su palabra, me dio amor con su palabra. Y a eso de las 5 de la mañana cuando yo me puse a descansar, no sé si esto lo puedo contar o no, pero no importa. Llamó a una persona de su entorno y hay algunas cosas que la verdad las preservo porque necesito realmente hacer un cambio en mí y no poner mi corazón arriba de la mesa porque si no termino otra vez en abril y no estoy en ese momento. No, no, por supuesto, lo que te haga bien, por Dios. Si algo te hace mal, no lo hables ni lo digas. Te amo, gracias. No, de verdad, yo sé lo que es eso. Yo tuve un hermano enfermo con esquizofrenia que le agarró a los 20 en la colimba porque le tocaron dos años de marina y eso fue una cosa tan impresionante que desató esa enfermedad que la tuvo hasta, bueno, hasta que se suicidó y mi madre sufrió también. Por eso la entiendo a tu madre porque toda la vida vivió con ese estigma. Una cosa espantosa. Es que hay que saberse tratar, hay que encontrar profesionales que vayan de la mano del síntoma y de lo que uno tiene y yo los encontré. Hay que encontrar un grupo que te contenga. Hoy estoy parado desde otro lugar. Yo me siento parado con una certeza, con un poder en mí, pero un poder sano interno que me siento que estoy por cumplir 40 años, que hay muchísimas cosas que hice. Parecés mucho a menos, te digo. ¿Parezco a menos? Sí, muchísimas. Porque tus chicas de maquillaje me dejaron divino y me peinaron. No, parecés muchísimo. Cristina se llama divina, la de maquillaje y Maxi la que me peinó. Ah, no, genial, divina. Le dije la que me peinó a Maxi, es medio, pero... No, me da muy bien. Oíme una cosa, ¿tenés ganas de trabajar, de verdad, subirte a un escenario? Muchas. Muchas. Eso es terapéutico también. Sí, estoy... Mirá, Gabriel García, productor de Gilla, el musical, es el productor de Mister Amor, la comedia que vamos a estrenar ahora el 20 de octubre en Coronel Suárez. Me esperó, porque yo esta comedia que tenía la iba a estrenar el 9 de julio. Y todo mi elenco, Álvaro Navia, Noelia Marzol, Belén Francesa, Alejandra Maglouf, Bianca Lauría con la directora Valeria Ambrosio, están sin laburar... ¿No se acuerda de todos esos nombres? Yo me hubiera muerto, ya no... Porque los nombres no me entran nunca. Es por las pastillas. ¿Te acordás todo? Impresionante. Pero ¿sabés por qué? Porque ellos hace dos meses que están sin laburar esperando... Y te esperan a vos. Me esperan a mí. Bueno, eso es genial. Y el 20 de octubre estrenamos en Coronel Suárez, Mister Amor, ¿O sea que van a hacer una gira primero? Una gira por toda la provincia de Buenos Aires y por Capital y por La Pampa. Vamos a estar en Ingeniero Luis y Santa Rosa el 21. Y después preparando la temporada de verano. ¿Dónde va a ser la temporada de verano? No sabemos todavía. En realidad el productor sabe, pero no nos quiere decir, porque es una plaza nueva que está por abrir. Y me quieren llevar a un lugar en el que yo esté contenido, esté cuidado, que esté bien. Mis compañeros también. Y bueno, y tengo muchos proyectos para el año que viene. Así que estoy en un proceso de cambio muy interesante. Bueno, ese es... Ah, ok. ¿Qué pasó? Me ponen carteles ahí por todos lados, pero por si quieren que te pregunte eso. Sí, que pregunten, pregunten, pregunten. Para eso viene. Qué placer estar acá. Qué lindo se ve. ¿En serio? ¿Te sentís bien? Muy bien. Me siento bien desde que me invitaste hace un montón. Muchísimo. Muchísimo. Todas las semanas yo lo llamaba a Fede y le preguntaba. Y se decía, no le insistan, porque yo sé lo que dicen. No le van a decir, vení, vení. Hay que venir cuando vos te sientas bien y cuando tus médicos te dejen. Sí, fue un trabajo con equipo. Lo hicimos en equipo. ¿Y cómo me ves? Yo te veo espléndido. Gracias. Te juro, de verdad, te veo espléndido. Y la mirada bien clara, tu sonrisa eterna, porque siempre fue un chico muy bueno, muy sonriente, muy de buen carácter. No sé, desde que te conozco siempre fue así, cariñoso. No sé, yo te conocí con Graciela. Sí. Y siempre me pareciste amoroso. No sé, me parece... Gracias. Sos bueno. Mujeriego, pero bueno. No tiene nada malo ser mujeriego. No es nada malo. No le gustan las menas, pero sería que te gusten los hombres. Pero de verdad. Ahora, no sé si después de todo lo que te pasó, seguís con ganas de... No, no, no. Quieres estar un poco tranquilo. Hoy no tengo ganas de que nadie me arranque un pedacito de mí. Hoy tengo ganas de estar bien yo. Claro. Y de aprender y saber estar bien solo. Yo nunca supe estar solo. Siempre me dio mucho miedo estar solo. Dormir solo a mí me daba pánico, me daba fobia. Entonces, hoy estoy feliz durmiendo solo. Pero, viste, vos tenés que fijarte en los dichos antiguos. ¿Cuáles? Mejor solo que mal acompañado. Todas esas cosas. Igual yo me casé. Que dice la gente. Bueno, pero no te cases tan rápido. No puedes conocer a alguien y casarte de los dos. Estaba loco. Bueno, ya sé. Pero, ¿vos creés que te podrás enloquecer otra vez? No. ¿Eh? ¿Te vas a enloquecer otra vez? No, jamás. No. De amor, tal vez, o qué sé yo. Por un trabajo. Eso es lindo. Por una locura linda. Pero vos tenés que fijarte también con quién y todo. Ah, tranqui. ¿Estás sola? Yo sí. Pero también que estoy como vos. Quiero estar sola. No quiero que nadie... ¿Qué dijiste vos? Que me arranque un pedacito. Sí, yo no te arranco nada igual. Yo tampoco quiero que me arranque nada. Ni la billetera. No, no. Ni nada. Ni un pedacito. Te juro. Hacés bien. Hacés bien. Sí, porque, bueno, por supuesto yo soy mayor que vos. Pero uno ha sufrido también muchas veces, ¿viste? Y uno trata de, bueno, yo soy muy positiva, borro todo lo malo y digo adelante y ya está. Me olvido de lo malo. Pero no todo el mundo tiene ese carácter, ¿viste? Por ahí hay gente más débil o lo que sea. Pero me encanta que estés tan seguro de que, bueno... Y leí una carta muy buena tuya en Facebook. Te cambié de tema porque justo me pusieron ahí, Facebook. La leí hoy a la tarde en el camarín. Buenísima la carta. En serio, me salió de corazón un día que estaba temprano a la mañana por ir a ensayar. Y fue una manera de poder... Conté que venía tu programa porque para mí era... Sí. Quería notificar. La levantaron de primicia ya y de Infobay, de algunos portales. Y lo dije de corazón. Me salió agradecer a todas las personas que me habían acompañado. Conté lo de Rocky un poquito en la carta también. Y conté que gracias a todo ese trabajo que fui haciendo en este tiempo, hoy, este día, este 25 de septiembre, para mí era un día... Clave porque era la vuelta al ruedo. Y sí, porque hay gente que todavía creía porque pasó... Porque no te veía. No, creían que yo estaba atado a una cama. Claro. O que yo estaba o que no estaba bien o que la estaba pasando mal. Entonces, venir acá es como jugar en... Primera. No, en la Champions League. Es como salir a jugar después de estar lesionado en el Barcelona. Ay. Entonces... Ay, no me hables que de Messi no juega los dos próximos partidos, ¿viste? No vi, ¿qué pasó? Que está lesionado y no va a jugar ni contra Paraguay, ni contra... ¿Qué más? ¿Qué otro? Contéstenme porque los mato. Bueno, no sé. Perú. Ni con Perú ni con Paraguay. Bueno, que descanse. Está bien porque lo hemos atacado tanto que está bien. No, que está desgarrado. Yo lo vi en Brasil jugando. Genio. Es hermoso. Bueno. ¿Y te gusta el fútbol? Sí, yo fui. Yo me fui a la Copa América. Ah. Me fui al Mundial en Brasil. Eso te abre la cabeza, ¿viste? Y te da alegría salir, viajar un poquito. Sí, igual, mira. Después de todo lo que me pasó, me di cuenta que hay cosas... Que son tan chiquitas que uno no hace falta subirse a un avión, viajar en primera o irse a Dubái para pasarla bien. Yo me pasó que, por ejemplo, estando sin poder usar celular, porque no me dejaban usar celular, recibir una visita inesperada en abril cuando estaba internado, para mí eso era... ¿Se puede visitar así? Los días hábiles. Los días, ah, ok. Pero había días, por ejemplo, que no me avisaban que venía a visitarme y caía... El Turu, por ejemplo, que es un amigo mío, cayó un día sin decirme que iba a venir y yo no podía parar de llorar. Y para mí eso fue... Te emocionó, claro. Fue más gratificante que tal vez irme todo un mes a Brasil a ver el mundo. Yo cambié el rol de las prioridades hoy en mi vida. Es esto. Es como que todo este año, esta maratón que tuve que transitar durante todo este año, desde septiembre del año pasado a hoy, porque hace un año que empecé con la locura, a hoy que estoy con este estado de cordura. Bien. Estoy bien y sano en tratamiento. Por ejemplo, tus médicos, ¿qué te dicen? Que no dejes de tomar tu medicación. No. Eso es fundamental. Claro, tengo que tomar litio y nada más. Ah, litio y nada más. Sí. Y es disparar. Sí, yo leí una vez que la falta de litio produce como un... Componentes bioquímicos en el cerebro que te hace como un clic. Exactamente. Igualmente tengo, no es... Todos necesitaríamos tomar un poco de litio. Te suaviza. ¿Por qué? No es, igual no es de por vida. Tengo un tratamiento de dos años que lo pienso cumplir y hacer. Hoy estoy enamorado de mi medicación porque todo el mundo cree que tomando la medicación, como te decía, uno se pone más entumecido o te pone más duro. No, depende. Al principio yo creo que te cedan un poco. Te cedan bastante, pero después si encontrás una buena profesional, un buen profesional como me tocó a mí, te saben cómo ir soltando y que vos te vayas manejando con más soltura y sin estar tan reprimido. Entonces, sí, tengo que tomar litio durante dos años y son tres pastillas diarias. Las tengo acá, que las traje. Ahora cuando nos vamos a comer, la tomo a las 10 y media de la mañana, a las 4 y media de la tarde y a las 10 y media de la noche. Perfecto. Tranquilo. Y te sube en el celular y te avise. Sí, sí. Claro, lógico. Y tengo una vida normal, una vida común, porque dicen también que te produce... decían en un momento que yo la había dejado de tomar porque tenía difusiones sexuales. Y también era mentira. Y también era mentira. Pero, nada, me siento pleno. Ay, qué suerte, Mati. Ya me instalé, ya estoy... Ya está. Hasta recién estaba nervioso, ahora ya estoy cómoda. Oíme una cosa, ¿y por qué crees que terminó tu matrimonio? Con una chica que vos amabas, yo leía toda, decías, estoy enamorado, amo, por primera vez, estoy... Era muy lindo todo lo que decías de ella. ¿Y por qué crees que pasó? Yo creo que también con el tiempo el amor siempre decae, a veces muere, que yo... No, es que no hubo tiempo. Yo creo que me parece a mí que me... yo creo que fue demasiado para ella. Era muy chica. Creo que el tema de mi locura y mi internación y todo, creo que no la justifico ni nada, sino simplemente yo he sacado conjeturas en terapia y he sacado conclusiones como para evolucionar, avanzar. Y creo que si hoy nos vemos está todo bien. Tengo... me regaló un tiempo divino. Me casé por civil, nos íbamos a casar por iglesia el 4 de diciembre, después el 3 de noviembre me internaron. No sé por qué se terminó. Fue una lástima porque estábamos bien los dos. Bueno, no, es bastante entendible que una chica tan jovencita se haya asustado. Yo tuve 40 días internado. Era mucho, era muchas responsabilidades, fue mucho de golpe. Me parece que ella también está con otras ambiciones y otras necesidades, tal vez de las que tenía yo en ese momento. ¿Qué quiere ser ella? No, no, no sé, no, no, no. Ah, creí que quería ser algo artístico. Sí, está trabajando me parece en presencias y en el medio, pero creo que las cosas pasan... ¿El exceso de trabajo? Yo también leí que hacías tantas cosas, tanta presencia, tanta gira, tanta cosa que también te superó. Sí. Puede ser también. Yo tenía, yo hacía programas a la mañana, hacía a la noche, hacía radio de trasnoche, hacía presencias, hacía conducciones. Es como que tal vez no tenía una agenda ordenada y decía que sí a todo por ese miedo que uno tiene, tal vez. Sí, si no, no me llaman más. Si no lo hago, cuantas más veces digas que no, más te van a llamar. No estaba... ¿Cómo es? Cuantas más veces te niegues, más te van a llamar. Muy bien, ¿escuchaste a Edi Raimondo? Está por ahí. Sí, hay que saber decir que no y en este momento estoy contenido y estoy pensando en trabajar de otra manera. Mira, tengo un buen pasar, no necesito trabajar... Ay, menos mal, porque yo decía, toda la gente decía, no, y ahora se va a quedar pobre, habrá ahorrado este chico que ha trabajado tanto. No, tenés un buen pasar. Siempre lo tuviste con tu familia también. Sí, estoy muy bien y estoy con muchas ganas de trabajar. Soy un adicto al trabajo, pero hoy visto desde otro lado. Sí, tranquilo. Y eligiendo, de hecho, el proyecto que tenemos ahora, Mr. Amor, está consensuado. ¿Se llama así la obra, Mr. Amor? Mr. Amor, casi casi un galán. ¡Oh! ¿De quién es la obra? ¿Argentina? Sí, es argentina. Argentina. Sí, el autor, bueno, la dirige Valeria Ambrosio, que fue la directora de Priscila. Sí, genial. Y tenemos un elenco hermoso y estamos muy felices. Bueno, ¿y te cuesta aprenderte la letra, por ejemplo, o no? ¿Vos sabés que al principio sí? Sí. Al principio lidié mucho. Porque aprenderte la letra del teatro. No, yo me llevé el libreto al manicomio. ¡Ah, bueno! ¡Me encantó eso! Yo me llevé... Yo me llevé el libreto al manicomio. Sí, yo me lo llevé porque... ¿Lo previniste ahí o no? Sí, de hecho, vino un día Pelito, que es un amigo, con mi vieja y con Juan José. Entre los cuatro, en la sala de visita, que es un living como si fuera este, pasamos la letra y hacían los personajes. Porque yo dije, yo la obra la voy a hacer. Yo estaba convencido que esta obra la iba a hacer. Además, es una comedia buenísima. ¿Y ya la sabés? Ahora ya la sé. ¡Ay, menos mal! Hubo un mes y pico que por la medicación que estaba tomando, me costaba muchísimo como aprendérmela. Y hoy ya la sé, me faltan montar tres escenas con Noelia Marzol, que las vamos a hacer ahora en esta semana, y ya para la semana que viene ya la tenemos. ¡Ay, qué bueno! Porque lo peor del teatro es aprender todo el mamotreto. Sí, es muy difícil. Además, yo soy el protagonista. ¡Claro! Tenés que saber todo y saber lo que dicen los demás. A mí me gusta llegar al ensayo ya casi con la letra de vidas. Con esta sabida. Y sí, es mucho más fácil, ¿no? Así. Pero tenemos a Leo Gaetani, que es nuestro asistente de dirección, y es muy buen apuntador también, el hermano de Romina. ¡Ay, no me digas! ¡Ay, qué genial! ¿Te gusta escuchar el apuntador? Yo si lo escucho no me trabo. Sí, yo... ¿Sí? ¿Vos sos de escuchar? Sí, ahora que la sé, ya me hago el canchero, y cuando me apunta, le digo, bueno, pará. Pará que ya la aprendí, ya la sé. Al principio sí necesitaba escucharlo. Pero hemos hecho un muy lindo equipo, y tengo muchas ganas de estrenar, de pisar un escenario. Creo que así como hoy, fue un round importantísimo cuando salió lo de Rocky, pisar esa pantalla que le digo a la gente, no saben linda que es Susana en vivo y en persona, porque todo el mundo me preguntaba, la peluquera... ¿Cómo será? ¿Cómo es? Y estás mejor que cuando te vi, cuando vinimos a jugar hace poquito, que vine a José, y estás más linda. ¡Ay, qué suerte! Te juro. Todo el mundo me nota mejor este año, pero no me hice nada, te juro por Dios. Todos empiezan, ¿qué se hizo? ¿Habré un pirado? No quiero ser la gran del potro, que te sedujo y estuvo muy bien. ¡Ay, no! Pero sé que ahí pasó algo. No, no pasó nada. No, lo que te quiero decir es que estás muy bella, le digo a la gente. ¡Ay, gracias! Entonces el segundo round que tengo es pisar un escenario. Sí, eso va a ser... El 19 de octubre. Además la gente, cuando se abra el telón y aparezcas, te va a demostrar su amor, porque la gente es divina. Y recién estaban todos ahí los chicos, estaban todos esperando, y cuando bajé del auto de JJ, me recibieron, me saqué fotos con todos los que estaban ahí, recién ahí, que están en la tribuna ahora. Sí. Me recibieron y yo no pensé... Viste, uno pierde... Pero vos sos un tipo querido, ojo, que en este ambiente... Viste, bueno, no, hay mucha gente muy querida, pero vos sos un tipo muy querido, nunca hiciste mal a nadie, nunca te oíais hablar mal de nadie, nunca te enojaste por nada, y a veces era como para, no sé, yo te veía en Showmatch o algo, y era para reventar de odio, y vos te la bancabas como un señor, yo digo, ¿cómo hace, no? Y ahora que crecí, estoy hecho un Buda. Claro, bueno, obvio. Estoy más bueno. Pacífico, bueno, es lo que tiene que hacer, porque eso te, no sé, es como para, es tu salud mental. Está cual, yo necesito mi salud mental, yo no puedo cargar mi cabeza con enojos, con rencores, con cosas. Hoy tengo que dar vuelta a la página en todo sentido. Aparte, vivimos en una sociedad tan agresiva, tan complicada, tan llena de cosas, y cuando hay una persona alegre, de buena onda, que siempre se ríe, se aguanta, este es, eso es muy querida, por eso es muy bienvenida, porque la gente necesita paz, y que, 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 ¿qué dice? Ah, bueno, no sé, ¿querés que entre tu mamá y nos salude? Sí, obvio, sí está por ahí. ¿Dónde está la mamá? ¿Qué pasa? Mamá, mamá de Mati, ¿dónde estás? Va a llorar, ¿eh? No, porque vaya, vení con nosotros un ratito, busca. Vení, que querías una foto con Susana, mamá. Ahora se hace la que no quiere, recién en casa me decía yo, me saco la foto con Susana. Sí, por supuesto, ahora nos sacamos. ¿Yo? Vení. Hola. No sabía dónde estabas. Hola, hola, mi amor. Qué mona es tu madre, qué linda es. Con razón. Con razón. Oíme. ¿No podías dejar todos los bártulos allá, que tenés que traer la cartera? Pero si estaba sentada ahí, pobre. Pero qué linda que está tu mamá. Es linda. Ha sido una linda mujer. Y tu marido era buemosísimo también, como este, ¿no? Sí, papá sí. ¿Sí? Sí. Espléndido. Sí. ¿Sí? Muy buamoso. Muy buamoso. Era importante. Qué emoción verte. Ay, mi amor. No, qué emoción tenerte vos. Hacemos selfie. Yo sé muy bien lo que es, le estaba contando, lo que es para una madre, porque lo viví con la mía, que se ocupó toda la vida de mi hermano, y fue un sufrimiento eterno. Así que sé lo que habrás pasado, pero este no tiene eso, ni nada, el estilo está mucho mejor, y no tiene un diagnóstico terrible, como es la esquizofrenia. Es un brote, bueno, es un brote, pero que la segunda vez dijo que le tenía que pasar. ¿Y vos qué hacías con él? Lo ibas a visitar, ponete el micro, lo ibas a visitar todo. En la primera iba una vez por semana, cuando me citaban la psicóloga y la psiquiatra, y el jefe de abril. Sí. Y en la segunda no, iba tres, cuatro veces por semana. Bueno, mucho, mucho. Sí, sí, toda la vez. Perdón, cuando salí de la clínica, yo no me dejaban vivir solo, porque tenía que estar sí o sí acompañado por alguien, por miedo a que me vuelva a pasar de vuelta. Claro, lógico. Entonces, me anclé y me fui a vivir a la casa. Estuvo un mes conmigo en casa. Estuvo en tu casa. Volviste a lo de mamá, y te hizo la torta, la comida que te gustaba, pero lo veo más flaco, ¿eh? Le costó, le costó, pero bueno, gracias al jefe. ¿Qué, de casar? No, me costó salir. No, no, le costó volver a la casa. Sí, le costó volver a la casa. Sí, le daba, le daba, le daba un poco de cosa, con 38 años, volver con la madre. Ay, ahora se van. Psiquiatra, ¿qué le tenía que decir? Ah, que él te decía, ay, qué genial, qué amor, qué organización maravillosa. Fue genial, que no tenía que ser un problema de la mente, que era como una rodilla. Claro. Que yo lo ayudaba a bañar, que yo le ponía la bolsa, para que no se le mojara el yeso, que... Hizo la comparación, como si lo que yo tenía en mi cabeza, fuera una rodilla. Claro, claro. Porque uno, cuando te duele una rodilla, tomás un antiinflamatorio, tomás algo, pero la cabeza no te duele, cuando tenés un problema mental. Entonces, es muy difícil reconocerlo, lo que tenés. Y ella venía todas las noches, me acostaba en la cama, me acariciaba la cabeza, y me decía, allá vas a salir. Pero cuando era chiquito, ¿tubo todo bien? Nunca estuvo, ¿no? No, nada. Nada. Nunca. Siempre fue un loco lindo. Sí, pero el loco lindo de ellas, somos muchos. Pero bueno, me alegro muchísimo de que estén bárbaros, los dos. Gracias a vos. Lo veo bárbaro, Matías. Está espléndido, sus ojos, su mirada es linda, calma, como siempre. Esa sonrisa divina que tuvo siempre. Y así que les agradezco muchísimo a vos. A los dos que hayan venido. A él, estaba, cuando le di la mano para que entre, estaba... Estaba helado. Sí, estaba confelado. Ahora te calentaste. Sí, sí, ya estoy cerca de tuyo, ya está. Y muchísimas gracias amorosa por haber aceptado entrar. Gracias. Lo vamos a despedir a Mati. Vos quedate Mati, que me pinta, yo me voy a leer. Dale. No, nos quedamos.